Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta segunda parte del ejercicio de minimización del error de interpolación utilizando polínome de Chewyshev, que corresponde al tema 5 de funciones especiales. Bien, en la sesión anterior, en el video anterior, lo que presentamos fue toda una revisión muy breve sobre el proceso de interpolación, por qué utilizar las raíces de Chewyshev buscando que esa separación entre los puntos nos minimiza el error. Y en este caso, en esta sesión, vamos a trabajar las raíces de Chewyshev, vamos a discutir brevemente también alguna característica importante de estas raíces, vamos a presentar un ejercicio y veremos su implementación en Python, para que puedan ustedes entonces apreciar esta parte de procesos de interpolación numérica. Bien, entonces, como primer punto, veremos la interpretación geométrica de las raíces de Chewyshev. Y bien, entonces, lo que podemos considerar, en este caso particular de las raíces de Chewyshev, de los polinomios de Chewyshev de primera clase, es esta interpretación en donde los puntos se colocan en un segmento de longitud igual al diámetro de un círculo, cuya circunferencia se reparte en n partes iguales. Y, si proyectamos a lo largo de dicho segmento el punto medio de cada partición de la semicircunferencia, obtendremos los puntos que coinciden con las raíces del polinomio de Chewyshev. Entonces, vemos aquí un semicírculo de color rojo, en la parte inferior tenemos ahí ese diámetro de color negro, y, pues entonces, si dimos el segmento en rebanadas de tamaño o de periferia pi entre n, pues tendríamos que estos rayos que parten del centro hacia la circunferencia de color rojo, proyectamos ahora, hacemos la proyección hacia abajo, hacia el eje X, y, pues tendríamos una raíz. El otro punto también, si proyectamos hacia el eje X, tendríamos este círculo, pues nos representaría la raíz de Chewyshev. Y esto, pues obviamente, pues va a generar una separación distinta, vemos que es simétrico con respecto al origen, y dependiendo del valor del polinomio de Chewyshev, de orden n, tendríamos distintos números de puntos, y una distinta distribución sobre esa recta. Bien, y pues bueno, vimos y platicamos sobre el efecto Runge en el video anterior, y pues ahora lo que vamos a entender en esta parte de minimizar el error debido al efecto Runge, pues es que cuando interpolamos en puntos que se eligen de tal manera que la densidad de esos puntos es creciente desde el centro hacia los extremos, entonces tendríamos esa minimización del error. Bien, y entonces podemos utilizar dichas raíces o dichos nodos para hacer ese proceso de interpolación. Y en este caso, para los polinomios de Chewyshev de primera clase, podemos utilizar esta identidad trigonométrica. Los polinomios de Chewyshev de orden n, con argumento X, los podemos también revisar como un coseno, con un argumento n por el arco coseno de X, y a su vez, esto va a ser igual al coseno hiperbólico de n por el arco coseno hiperbólico de X. Y bien, entonces, un punto importante de esta identidad es que este coseno se anula cuando la expresión dentro del argumento, es decir, al interior de los paréntesis, es un múltiplo de 2P. Y entonces, podríamos ocupar una expresión muy sencilla para obtener las raíces del polinomio de Chewyshev de orden n, en el intervalo menos 1 y 1, y serían de esta expresión. Punto X y Y, que es una raíz, pues va a ser igual al coseno, cuyo argumento es este cociente, 2 por i menos 1 entre 2 por n multiplicado por pi, y esto corre desde el índice igual a 1, 2, etcétera, hasta n. Y bien, también puede suceder que ustedes tengan un ejercicio en donde no estemos trabajando con el intervalo natural de menos 1 y 1, sino que se encuentra en otro intervalo cualquiera, a y b. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una transformación, y quedaría que la expresión que nos determinan los puntos, las raíces de los polinomios de Chewyshev de primera clase de orden n, estaría dada por esta expresión X y, tenemos aquí un primer cociente, a más b entre 2, más b menos a entre 2, por el coseno de la misma expresión anterior, donde i también corre desde 0, ahora, desde 0, 1, 2, etcétera, hasta n. Y de esa manera tenemos una expresión muy sencilla para evaluar las raíces. Punto importante, esto sería si queremos hacer la evaluación numérica a mano, directamente, ocupando el valor de n, el valor de i, y después propiamente hacer una cuenta. Pero también hay que hacer el señalamiento de que ya hoy en día, tanto lenguajes de programación como paquetes matemáticos, como Wolfram, Matlab, Derive, Matemática, etcétera, cuentan con librerías científicas en donde también se puede ocupar directamente una función que nos devuelva las raíces del polinomio de Chewyshev de orden n, y eso es lo que haríamos más adelante en un ejercicio con Python. Pero también es importante que, bueno, hay dos caminos, si quieren hacerlo todo a mano, lo pueden hacer, pero, pues, si quieren reducir tiempo de cálculo y de cómputo, y es más, tener herramientas adicionales para visualizar datos, pues, sería más conveniente considerar el uso de un lenguaje de programación o de un lenguaje o de un paquete matemático. Bien, entonces, pues, ahora nuestra parte sería, recordarán que también para todas las funciones especiales sabemos que forman un conjunto que es completo, y además forman una base, entonces podemos representar una función f de x que esperaríamos que fuera una función, pues, bien comportada, y esto nos daría, bueno, la aproximación sería una suma infinita de j igual a 0 hasta n de un producto de unos coeficientes c, j multiplicado por los polinomios de Chewyshev de orden j. Y, pues, ahora sabemos que la tarea importante es calcular esos coeficientes c, j. Y, en este caso, tenemos que considerar dos coeficientes, los primeros de orden 0. Aquí hacemos uso de una propiedad importante de los polinomios de Chewyshev de orden 0. Tendríamos esta expresión, aquí tenemos el polinomio de Chewyshev de orden 0 evaluado en xk, que sería la raíz, pero sabemos que hay una propiedad que nos dice que para cualquier valor, pues, este polinomio es 1. Entonces, por eso se reduce esta expresión, sería el primer término de esa suma, mientras que para los coeficientes de orden j tendríamos que evaluar precisamente el polinomio de Chewyshev en el punto xk. Y, de esta manera, pues, ya tendríamos la forma de construir la aproximación. Y bien, entonces, también como lo vimos en el video anterior, tenemos ahora una expresión que nos permite contar con un procedimiento que reduce el costo computacional y lo reduce en un orden de magnitud a 1 de n al cuadrado operaciones. Y bien, entonces, vamos a plantear un ejercicio de la siguiente manera. Vamos a considerar esta función f de x a ser igual a un cociente. Recuerden, esto es un ejercicio analítico. Tenemos, en el numerador, 800 por x. En el denominador tenemos esta expresión, 54 por x a la cuarta, más x al cuadrado, más 3. Y nos piden interpolar dos polinomios de igual grado a los puntos de dicha función en el intervalo menos 1 y 1. ¿Cuáles son esos dos polinomios? Uno de un polinomio de interpolación que ocupa puntos equidistantes y un segundo polinomio de interpolación con las raíces del polinomio de Chebyshev de primera clase. Y bien, entonces, otro punto importante que deben de considerar ustedes es apoyarse con herramientas de visualización de datos. En este caso, generamos una gráfica para tener una idea de qué es lo que nos están pidiendo y también revisar en un primer paso que también vamos a aclarar más adelante si nuestro procedimiento está haciendo las cosas esperadas. Recuerden que vamos también a evaluar el error del error de aproximación del polinomio, pero aquí también tener una referencia visual nos ayuda. Porque si el polinomio de interpolación hace cosas muy raras, aunque pase por los puntos, pero vemos que tiene una tendencia distinta a lo de una curva o esta función f de x que es la que hemos puesto aquí con líneas punteadas, esto para precisamente tener una referencia sobre cuál sería el comportamiento de nuestro polinomio de interpolación. Si vemos que hace cosas raras, pues quiere decir que hay algo que no está funcionando bien y tendríamos que revisar nuestro algoritmo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la interpolación con puntos equidistantes, equispaciados, y en el segundo las raíces utilizando como puntos de interpolación las raíces del polinomio de Chebyshev de primera clase. Y bien, entonces, ahora, dentro de este mismo procedimiento, vamos a establecer dos medidas de distancia para evaluar la bondad de la aproximación que finalmente también representan un error, una forma de evaluar el error. Y vamos a establecerlos de la siguiente manera. La primera sería el error debido a la diferencia del área al cuadrado entre la función y el polinomio de interpolación. Le vamos a llamar D1, pues el argumento es la función y el polinomio de interpolación en este intervalo de A a B, que sería menos 1 y 1, y tendríamos esta expresión. La tenemos que elevar al cuadrado y evaluar para integrarlo con respecto a X. La segunda medida para medir la bondad de la aproximación es la distancia máxima entre los puntos, entre cada uno de los puntos en el intervalo, entre la función y el polinomio de interpolación, que es una función que depende de F y de P. Y básicamente lo que consiste es en evaluar la diferencia de la función evaluada en un punto X menos el polinomio de interpolación evaluado en el mismo punto. Esto obviamente en todo nuestro intervalo que estamos trabajando. Bien, y luego vamos a utilizar librerías de Python. Python es un lenguaje de programación bastante versátil y más en cuestiones de programación científica. La curva de aprendizaje es mucho más suave que otros lenguajes como Fortran o como Java. Pueden ustedes reproducir completamente este ejercicio si quieren, utilizando lenguajes o paquetes matemáticos, perdón, como Matemática, Matlab, Derive, etc. Pero, pues también tendrían que revisar si esos programas o lenguajes ocupan librerías científicas. En dado caso que no lo tuvieran, por ejemplo, como lo comentamos en la sesión de videoconferencia, pues alguien puede decidir hacerlo directamente usando programación en Bash, es decir, programación en terminal, pero no tendría acceso a las raíces. En una librería que, bueno, se recupera en una librería científica y por lo tanto tendría que utilizar la expresión que vimos anteriormente. Pero aquí vamos a simplificarlo todo para poder tener un algoritmo en Python y, pues, reducir el trabajo y vean que precisamente tenemos mucho mayor control cuando tenemos o ocupamos un lenguaje pues relativamente sencillo como Python. Bien. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva presento lo que ya comenté. Vamos a utilizar Python, utilizamos librerías, vamos a obtener los valores de D1 y D2, así como las gráficas de los procesos de aproximación. Entonces, esa parte también es muy importante, como hemos insistido, el que obtengamos los valores de D1 y D2, pues nos van a dar una... finalmente nos van a dar valores, ¿no? Pero podemos generar una tabla que también vamos a mostrar más adelante, pero el punto importante es que no nos quedemos con esa parte pensando que ya cumplimos con nuestro ejercicio, sino que podemos también dar un paso más adelante y en este caso sería presentando visualmente el comportamiento de los polinomios de aproximación. Bien. Entonces, utilizando las librerías de Python vamos a ocupar un módulo que se llama NumPy, que es Numerical Python, y de este módulo vamos a ocupar dos funciones. La primera se llama PoliFit, que es la que nos va a permitir obtener los coeficientes de nuestro polinomio de interpolación, y después utilizaremos la función Poli1D, que es la que nos genera el polinomio de interpolación. Entonces, sí vamos a requerir primero utilizar la función PoliFit, utilizando los puntos equidistantes, y después utilizando los puntos raíces de los polinomios de Chebyshev, y para cada uno de estos dos casos tendremos que generar el polinomio con Poli1D. Vamos a utilizar, para evaluar la distancia de 1, del módulo SciPy, vamos a ocupar la librería Integrate, y después ocuparemos la función Quad, que es la que nos permite evaluar una integral. Integrate es una librería que tiene distintas técnicas de integración, la integración normal, la integración, por ejemplo, integración doble, integración triple, integración de Romberg, la integración con cuadraturas gaussianas, que mencionamos la vez anterior. Entonces, por eso, esta anotación de módulo punto librería punto función es muy importante en lenguajes como Python, por ejemplo, o como en Java, porque de esa manera manejamos el espacio de nombres. Bien, después también, dentro de la librería SciPy, que es la librería de Scientific Python, esta librería incluye lo que tenemos en NumPy, más otras cosas. Por ejemplo, en NumPy, no tenemos una librería especial, que propiamente trabaja las funciones especiales, y dentro de esta librería tenemos la función roots, guión bajo, chevit, que nos va a devolver las raíces, los valores, en un arreglo, en un conjunto de, bueno, un arreglo es un objeto de Python, que incluye, en este caso, perdón, los valores numéricos de las raíces del polinomio de Chevitchev, de orden n. Y de esa manera, pues ya no vamos a calcularlos como lo vimos anteriormente, evaluando el coseno de un argumento, multiplicado por pi, etc. Aquí directamente vamos a hacer la evaluación, utilizando la librería científica. Y por último, vamos a ocupar la librería de visualización de datos, en este caso es Matplotlib, que ese es el módulo, vamos a utilizar la librería Pyplot, que nos permite construir gráficas, como las que hemos visto anteriormente, agregándole algunas cosas, cambiar el color de la línea, grosor, agregar texto, por ejemplo, un título a la línea, de ron a la gráfica, poder exportar las imágenes, todas las gráficas que estaremos presentando aquí, a continuación, se generaron con esta librería Matplotlib, fueron guardadas, o se exportó el archivo, en formato encapsulado, Postscript, EPS, que es uno muy bueno para, por ejemplo, cuando están manejando LaTeX, la resolución es excelente, no se pierde, en comparación de que se utilizaran un formato JPG, un formato PNG, en donde la resolución disminuye un poquito, pero, ya ustedes podrán verlo, y manejarlo, a su gusto, para que puedan determinar, que formato gráfico les conviene, pero, nosotros, en particular, pues siempre ocupamos EPS, porque, pues es bastante, bastante, claro, y más integrado con LaTeX, bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular, los valores de D1, y D2, así como todas las gráficas del ajuste, utilizando puntos equidistantes, y con las raíces del polinomio de Chebyshev, y vamos a hacer una variante, para el número de puntos, desde N igual a 3, 5, 8, 10, 12, 14, y 16, recuerden, que como lo vimos también, en la vez anterior, esa aproximación polinomial, para puntos equidistantes, si aumentamos el orden del polinomio, pues entonces, podemos presentar, o se presentaría el fenómeno Runge, y veremos que ocurre, con la interpolación, con las raíces de Chebyshev, y a continuación, vamos a mostrar, en gráficas, independientes, es decir, primero vamos a presentar, la interpolación con puntos equidistantes, y después con puntos con raíces de Chebyshev, buscamos dejar las dos gráficas, en una sola diapositiva, pero, el tamaño de la gráfica, pues sí, precisamente por el formato que hemos utilizado, nos dejaba muy pequeño el espacio, y ya no se podría apreciar, como era la intención, entonces por eso decidimos dejarla, de manera independiente, en cada diapositiva, bien, entonces comenzamos con N igual a 3, tenemos aquí, la línea punteada, que representa la función exacta, f de x, y en color rojo, tenemos los nodos, los nodos equidistantes, vean que tenemos tres, en este caso, están separados de manera uniforme, y la línea negra, nos representa por el número de interpolación, aquí mismo vemos el valor del error, y la distancia máxima, entre los puntos, vemos que el valor del error, es de 3,281 unidades, y la distancia máxima, es de 66.33, claramente, un polinomio de interpolación, con N igual a 3 puntos, pues no es nada bueno, para este proceso de interpolación, el error es muy grande, vamos a ver, que pasa con N igual a 3, utilizando polinomios de Chebyshev, y bien, vemos que, de hecho, aquí, ocurre que, tenemos tres puntos, equidistantes, vean que no corresponden, a los puntos equidistantes anteriores, sino que, estos tres, puntos rojos, corresponden, a las raíces, del polinomio de Chebyshev, de N igual a 3, y, la interpolación, de la Grange, vemos que también nos tiene una línea recta, aquí en color rojo, pero, aquí vemos que el error, es de 2,799 unidades, y la distancia máxima, es 62.98, entonces, pues podríamos pensar, que los errores son similares, y entonces, pues con este N tan pequeño, no podríamos tener, un número, o un error, o una estimación, una aproximación, pues, digamos, pues, pues, mejor, ¿no? O sea, el error es muy grande, por lo tanto, no podríamos pensar, que este, con N igual a 3 puntos, pues no, no tenemos, ningún ajuste, muy bueno, vamos a incrementar, el número de puntos, ahora tenemos, N igual a 5, y vemos que, con 5 puntos equidistantes, pues ya hay un cambio, la línea negra, que es la gráfica del polinomio de interpolación, pues como que, mejora bastante, en comparación, con N igual a 3, vemos que el valor, del error, disminuye, a 709 unidades, y, la distancia, entre puntos, entre la función f de X, y el polinomio, disminuyó, a 28.11, y de esta manera, pues vemos que ya, con 5 puntos, se reduce, el error, al menos en, tres, en una tercera parte, vamos a ver, que ocurre, con N igual a 5, para, una interpolación, usando raíces de Chebyshev, vemos aquí también, que, pues la aproximación, que nos da, la línea, la curva roja, pues es también, muy parecida, a la función f de X, vemos que el error, curiosamente, es mayor, que el anterior, de 709, para esta, este ajuste, con raíces de Chebyshev, aumentó, aumentó, 5 unidades, y, entonces, aquí, podríamos pensar, y tendríamos, oportunidad de discutir, bueno, entonces, si aumentamos N, puntos, ahora 5, no queda mejor, el ajuste, si minimizaba el error, usando raíces de Chebyshev, bueno, tener estos, estas dos primeras, revisiones, con N igual a 3, y con N igual a 5, pues no es concluyente, tendríamos que, seguir haciendo, una, revisión, evaluando más puntos, que es lo que vamos a ver, a continuación, con N igual a 8 puntos, vean que ahora, nuestro polinomio, de interpolación, con puntos equidistantes, recuerden que, si N es igual a 8 puntos, el grado del polinomio, es 7, entonces, para un polinomio, de orden 7, que pasa por estos puntos, rojos, vemos que, se favorece, completamente la aproximación, el error, se redujo bastante, ahora, tenemos, 19.85 unidades, y la distancia máxima, es 5.68 unidades, entonces, en apariencia, conforme, aumentamos el número de puntos, el error disminuye, se va pegando más, esta curva negra, hacia la, línea punteada azul, y eso es lo que esperamos, minimizar el error, veamos que ocurre, con N igual a 8, usando raíces de Chebyshev, y vean que también, esta curva, roja, que es un polinomio, de orden 7, usando las raíces de Chebyshev, pues disminuye, también bastante, nuestro, error, siendo ahora, de casi, 7 unidades, en comparación, de los puntos equidistantes, de la gráfica anterior, pues también es, cambia de casi 20, a 6 unidades, entonces, vemos que, efectivamente, usando raíces de Chebyshev, el error, se va, disminuyendo, bien, vamos a hacer un cambio, vamos a aumentar ahora, N igual a 10 puntos, y, con N igual a 10 puntos, utilizando 10 puntos equidistantes, vemos que, acá ha sucedido, un efecto, contrario, al que habíamos visto hace rato, con N igual a 8, la línea, negra, que es el polinomio de interpolación, para un polinomio de orden 9, vemos que ya comienza a ser, cosas muy raras, que ya, en estos dos primeros puntos, hay un cambio drástico, en la tendencia de la curva, de la gráfica, tocan, recuerden que interpolación, implica que, la curva debe tocar todos los puntos, el polinomio de interpolación, y los puntos cercanos, a los extremos, del intervalo, tienen una tendencia, completamente distinta, y una fluctuación, mientras que, en otros puntos cercanos, a la parte central del intervalo, se comportan, de manera, uniforme, a la, función, f de x, esto quiere decir, que también, el error, se incrementó bastante, subió a 317 unidades, y también, la distancia máxima, se incrementó, en comparación, de n igual a 8, el fenómeno, se hace presente, veamos que ocurre, ahora, con n igual a 10, utilizando raíces de Chebyshev, y vean que, utilizando las raíces de Chebyshev, con n igual a 10 puntos, con un polinomio de interpolación, de orden 9, el error, es de 7 unidades, y la distancia máxima, entre, la diferencia entre los puntos, es de 3.82 unidades, entonces, vean que, a diferencia, del, polinomio de interpolación, con puntos equidistantes, las raíces, el polinomio de interpolación, con raíces de Chebyshev, se está, pegando mucho más, a nuestro, en nuestra función f de x, el error, va disminuyendo, conforme vamos aumentando, el número de puntos, después, con n igual a 12, vemos también, con puntos equidistantes, el polinomio de interpolación, de orden 11, ya hace también, todo, un cambio, bastante fuerte, se incrementa el error, ahora, aumentamos a 478, unidades, de nueva cuenta, también tenemos, zonas, estables, en donde, el polinomio, se superpone, a la función, pero después, ya cerca de los extremos, comienza a haber, cambios drásticos, que son los que nos generan, el aumento del error, quiere decir, que nuevamente, el efecto Runge, se hace presente, entonces, recuerden que, esta conclusión, la comentamos, en la sesión anterior, en el video anterior, en donde decíamos, que conforme, aumentamos, el orden del polinomio, de interpolación, y esto implica, que aumentemos, el número de puntos, pues el error, se tiende, a infinito, con n igual a 12, utilizando, utilizando, utilizando raíces, de Chavichev, vemos, que ahora, el error, disminuye, también, completamente, a tres unidades, y, en este caso, la línea roja, que tenemos aquí, prácticamente, ya está, muy pegada, a la función, fdx, la línea, azul, punteada, y vean, que ahora, el error, es de tres unidades, y la distancia máxima, de 2.31, entonces, quiere decir, que, seguimos aumentando, el valor de puntos, sigue aumentando, el valor del polinomio, de interpolación, ahora es de n igual a 11, pero, el error, va disminuyendo, conforme aumentamos puntos, aumentamos ahora, el número de puntos, a n igual a 14, hay un cambio, parecería ser, que el error, disminuye, utilizando 14 puntos, equidistantes, ahora nuestro polinomio, de interpolación, es de orden 13, pero, también, vemos, que en los extremos, comienzan a haber, comportamientos, bastante inusuales, mientras que, en una sección, bastante amplia, de nuestro intervalo, de menos 1 a 1, se superponen, las dos funciones, el polinomio, de interpolación, y la función f de x, pero, después, conforme nos acercamos, al extremo derecho, hay un cambio, esta oscilación, en el error, pues, ya no nos daría, la garantía, entonces, de tener un procedimiento, bastante, óptimo, para minimizar el error, vemos ahora, con n igual a 14, para el polinomio, que utiliza, los puntos, raíces de Chebyshev, el error, prácticamente, disminuye la unidad, tenemos 0.6 unidades, y, pues, para quienes, podrían, interpretar visualmente, que, hemos superpuesto, la función, f de x, y el polinomio, de interpolación, pues, sería algo muy, una conclusión, bastante, pues, como que, esperada, ¿no? pero, recuerden que, aquí, el logímetro, no nos funciona, tenemos que, hacer, esta evaluación numérica, de la aproximación, y del error, y de esa forma, ya podemos, entonces, tener la oportunidad, de establecer, si este procedimiento, es el indicado, que, como vemos, en este caso, efectivamente, corresponde, porque el error, va disminuyendo, en el último ejercicio, con n, igual a 16 puntos, vemos, que también, el error disminuye, nuevamente, tenemos, en este caso, de puntos equidistantes, un comportamiento, raro, distinto, en los puntos, que están en los extremos, mientras que, en la parte central, pues, hay un, prácticamente, la diferencia, es nula, ¿no? pero, pues, esta oscilación, recordemos, no nos garantiza, un comportamiento, como tal, para, utilizarlo, ya en, digamos, en una situación, tengamos un experimento, tengamos algún, reporte de laboratorio, pues, esta, distribución, ya no sería, la más, correspondiente, pero, con n igual a 16, vean, que, prácticamente, pasamos, de, punto 6, en n igual a 14, a punto 0,5, que, pues, esto sería, un error absoluto, es decir, la diferencia, el valor absoluto, de la diferencia, entre f de x, y el polinomio, ya es muy pequeña, hay una segunda medida, que es así, nos determina, la magnitud, de nuestro error, que es el error relativo, si calculamos, el error relativo, prácticamente, estaríamos diciendo, que, para fines prácticos, este polinomio, de interpolación, de orden 15, con 16 puntos, pues, prácticamente, nos reproduce, nuestra función, y de esa manera, visualmente, tenemos, un comportamiento, bastante, alterno, utilizando puntos equidistantes, mientras que, usando las raíces, de los polinomas, de Chebyshev, pues, todo sería, más, sería un procedimiento, óptimo, otro punto importante, y también, justificando, el uso de, una parte numérica, computacional, es que, cada una de estas, gráficas, con todos los puntos, con todos los textos, se genera un código, en Python, que, solamente, se modifica, el valor de n, y se reproduce, exactamente, todo, se realiza, el cálculo, de D1, D2, las dos gráficas, sin necesidad, de hacer ningún, acoste adicional, ese es un punto importante, porque, estamos, entonces, utilizando, un solo algoritmo, que nos genera, toda la información, y no tener, que estar haciendo, cambios, por ejemplo, en el título, de la gráfica, en el valor del error, eso sería, pues, algo, quizá, propio, por ejemplo, lo voy a mencionar así, cuando no tenemos, mucha experiencia, en programación, pero, con Python, tenemos la oportunidad, y la ventaja, de tener, afortunadamente, un, procedimientos, podemos, podemos generar funciones, que nos simplifican, todo el trabajo, y eso vamos a platicar, más adelante, en la parte del video, en donde, platicamos, el código, vamos a comentar, algo sobre el código, recuerden, que lo van a tener, disponible, en módulo, para que lo puedan, ustedes ejecutar, si ya tienen, experiencia en Python, va a ser muy, muy directo, pero, si no, pues tendrían, oportunidad, también, de interesarse, por Python, para que puedan, ustedes, trabajar, más adelante, si no, es que ya también, tienen alguna experiencia, en otro lenguaje, y puedan reproducir, este ejercicio, bien, entonces, de manera visual, ya vimos que, pues hay bastantes, fluctuaciones, con los puntos equidistantes, pero también, va a ser importante, que ustedes puedan generar, a modo de resumen, una tabla, aquí tenemos, el número de puntos, la distancia de uno, el error de dos, el renglón, el primer renglón, que tenemos, corresponde, a, los valores, cuando tenemos, puntos equidistantes, el renglón inferior, en la misma, celda de puntos, corresponde, al, las distancias, de uno, y de dos, cuando utilizamos, raíces de Chebyshev, entonces, vean que, en apariencia, comienzan a disminuir, los errores, cuando usamos, pocos puntos, con, tres, cinco, y ocho, pues la tendencia, en ambos casos, es, se van, van decreciendo, los valores, de los errores, pero, cuando ya, aumentamos, un valor de, más puntos, para diez, doce, y catorce, vemos que, los puntos equidistantes, tenemos, un comportamiento, bastante raro, va cambiando, pero, pues, esto ya nos descartaría, por completo, esa técnica de interpolación, y nos quedaríamos, con, la técnica de interpolación, que utiliza raíces, polinomio de Chebyshev, de primera clase, y de esta manera, pues tendríamos, ya un resultado, sólido, y consistente, y justificado, de por qué utilizar, ya operativamente, este resultado, bien, entonces, a modo de conclusión, podemos decir, que el método, que utiliza la raíces, de polinomio de Chebyshev, de primera clase, pues resulta óptimo, para la minimización, del error, y eso es, la parte interesante, de esta función especial, que, hemos salido, digamos, de un área, pues, teórica, en donde hemos, ocupado ejercicios, de la termodinámica, de la cuántica, de la óptica, y nos hemos ido, a una parte, de física computacional, que también, es la parte importante, de la formación, todo físico, pero, esa es la parte relevante, del uso, de esta familia, de funciones especiales, y bien, y aún así, podemos también, mencionar algo, recuerden que, cuando teníamos, teníamos, cinco puntos, pues el error, el error de uno, pues, aún así, fue mayor, que cuando teníamos, el error de uno, cuando utilizamos, cinco puntos, con la técnica, de interpolación, con las raíces, del polinoma de Chebyshev, fue mayor, en comparación, del error, de, utilizando cinco puntos, equidistantes, entonces, aquí, también, el que, hayamos obtenido, un valor, que en apariencia, tendría que ser, pues no hay garantía, como tal, entonces, es algo que ustedes, tendrían que estar observando, directamente, en sus resultados, y bien, otro punto, que también, pues, es favorable, o más bien, nos, apoya, en este sentido, de, insistir, en el uso, de un algoritmo computacional, es que si cambiamos, el número de puntos, tendríamos que estimar, nuevamente, todos los coeficientes, ¿no? Pero, eso, si no, lo quisiéramos hacer, usando una computadora, tendrían que hacerlo a mano, como ya lo habíamos mencionado, pero, pues, el, el, que usemos Python, nos simplifica, la tarea, completamente, modificando, solamente, en una línea del código, esto lo hicimos, internamente, en el código, pudimos haberlo hecho, en la terminal, preguntarle al usuario, cuántos puntos deseas, calcular, n igual a, y, el usuario, introduce el valor, 8, 10, 11, 12, y, pues, que en este caso, como lo veremos a continuación, me genera la salida, en terminal, y, en la gráfica, para posteriormente, ya, decidir yo, que hago con ello, guardo las gráficas, las exporto, y, y, con los valores, los voy anotando, en una lista, en alguna tabla, y que todo eso, me lo manda un archivo, finalmente, es todo lo que se puede hacer, en, en Python, pero aquí, lo que hicimos fue, modificar nada más, dentro del código, el valor de n, y todas las tareas, se mandan llevar nuevamente, están hechas con funciones, y, de esa forma, el algoritmo, pues, es bastante, bastante sencillo, no es un algoritmo, que se pueda hacer, eso sí lo comentamos, un algoritmo, que se puede hacer, en una primera, semana, trabajando con Python, ya es algo que requiere, conocer estructuras de control, requiere, conocer también, las sintaxis del lenguaje, algunas, formas de mandar, llamar funciones, porque veremos que, en algunas partes, tenemos función, una función que tiene adentro funciones, y de esa manera, pues, entonces, la complejidad, no es mayor, sino más bien, la parte operativa, sí requiere, y demanda un poco, de mayor conocimiento, con Python, entonces, a continuación, vamos a ver, de manera, generar, una explicación, del código, para que ustedes, si se animan, a trabajarlo con Python, pues, puedan ocuparlo, y aprovecharlo al máximo.